Yo pienso que lo que hay que destacar es la fortaleza mental del grupo, porque tuvimos dos caídas pesadas y nos hemos levantado. Carlos Calderón de la Prensa Libre. ¿La obediencia táctica del equipo universitario cree que es uno de los mejores recursos? Sí, sí, lo que hago de decir, la disciplina táctica sumada al esfuerzo y a la solidaridad, el corazón que pone el equipo en cada juego, en cada pelota, es la base para lograr estos resultados. Nosotros aspiramos a que esto no sea algo ocasional, aspiramos a que la U vaya creciendo, siga creciendo. Pienso que es un buen partido como para darnos un indicador de que vamos por el buen camino. Buenos días, buenas noches. Hoy, con ese triunfo, se llega a esa cuarta posición, que ha estado entre varios equipos y nadie se queda ahí sólido. Ustedes parece que llegan ahí con diferencia. ¿Cómo lo analizan ustedes? Partido a partido, no podemos aspirar a más. Yo pienso que nosotros no podemos pensar en un cuarto lugar ya definitivo, si se faltan 10 fechas y muchos equipos están jugando muchas cosas. Entonces, tenemos que ser humildes, poner los pies sobre la tierra, pensar de que hoy hicimos un buen trabajo y no nos garantizan nada hacia el futuro. Buenas noches. Tomando en cuenta el tipo de partidos, sobre todo el segundo tiempo, así como bastante enredado, ¿está contento con que haya sido la ventaja de ser un gol o piensa que la U va a lo mejor por haber aspirado a más hoy aquí? Bueno, pienso que tuvimos algunos contragolpes, pero en unas situaciones como para finalizarlas mejor. Igualmente, un triunfo de visita, encontré a un rival tan calificado como cartaginés, a mí me satisface mucho, porque uno lo vive el día a día y ve el esfuerzo de los jugadores, y lo doy que fue una recompensa para ellos, para el grupo de directivos y para nosotros como cuerpo técnico. Buenas noches, Tom José. ¿Sigue siendo la saga, la parte defensiva, lo mejor que tiene la Universidad de Costa Rica? Yo pienso que lo que tiene la estructura táctica y la obediencia que están los jugadores es buena. No podemos decir que hace una semana estaban diciendo que la U.S. era un desastre defensivamente, que lo hubiéramos recibido 10 goles en dos semanas, lo decía todo el perroismo. No podemos entrar a juzgar, hoy todo el equipo trabajó defensivamente, no fuera los cuatro del fondo y Carlos Méndez, y todo lo hizo, lo hicieron bien, y después cuando pasamos al ataque, indicamos la estimada. Pienso que de hecho hay una palabra clave, que es el equilibrio, uno tiene que ser lo más eficiente defensivamente y tratar de ser lo mejor ofensivamente, el Fútbol se trata de eso. Último, dos consultas. Buenas noches, Don José. En el partido de la antisa prisa, es el martes, ¿qué tanta rotación va a haber en el cantel? Sabiendo que es muy poco tiempo. ¿Y cuánto ha entrenado este equipo en el estadio de paz? En el ministro, vamos a ver. La rotación la veremos mañana, porque no sabemos cómo terminaron los jugadores. El día después del partido, algunos sienten algunos síntomas, ahí está el doctor ya trabajando para recuperarlos. La otra pregunta, perdón. Ok, no hemos trabajado, hemos trabajado con ella, pero el año pasado vivimos por todas las canchas, así que no nos va a solucionar ninguno. Gracias.